¡Gracias! Déjame mirarte una vez más, déjame abrazarte una vez más, déjame besarte una vez más, déjame esta noche después te vas. Ay, no más, saludo a toda la gente bailadora, creo que sí Ya, pues no, donadero Échale, papá Déjame mirarte una vez más, déjame abrazarte una vez más, déjame besarte una vez más, déjame esta noche después te vas Quiere después de ti me olvidaré, si pasas cerca no te hablaré Haré como si no te conocí, aunque me duela de ser así Déjame mirarte una vez más, déjame abrazarte una vez más Déjame besarte una vez más, déjame esta noche después te va Déjame mirarte una vez más, y después, y después te va Es para bailar y gozar Y este saludo es para ti, chaval Báilalo Y un saludo a las Tampicos de Móletas Vaya, pero a España, a que el récord, salíne en el éxito Oye, LOL, su sabor Estelares Gruperos Claro que sí, ahí quedó ese momento en un día Por supuesto que sí, para todos Porque sí, ahí quedó ese momento en un día Gracias.